A partir del primero de este mes en curso, arrancó a nivel nacional una promoción de motos y de cargas de combustible de lo que es Action Energy. Esta promoción que se va a extender desde todo este mes, que estamos transcurriendo hasta fin del mes de noviembre, que consta en cargar combustibles en las estaciones adheridas, que son 500 a nivel país, y en cada uno hay una moto ya exhibida, esa moto va a quedar en la zona, o sea, esa moto no es que se va a ir a otro lugar, o sea, todo el cliente que carga en Action de San Carlos Sur va a participar de esta moto, más también premios, hay 10 premios a nivel nacional de una carga de combustible por un año para el vehículo. ¿Qué consta la promoción? Bueno, se llega, se carga, se ingresa a unos códigos, nosotros les damos un panfleto, donde pueden ingresar después, si están apurados, ingresar desde sus casas a la página web, y ahí inscribirse, y a partir de ahí, bueno, empiezan a participar. Lo que hacemos nosotros acá es, después de cargar el combustible, los ingresamos directamente nosotros, se necesita únicamente el DNI, y automáticamente quedan calificados como para ya competir. A mayor cantidad de cargas que hagan en estos meses, mayor posibilidad van a tener o chances de participar en el sorteo. Es sencillito, es una moto, es una moto Mel, una moto 110 centímetros cúbicos, y bueno, sería interesante que participen. Aparte, tienen la chance también de tener el beneficio de un año gratis del combustible que ustedes utilizan. Es decir que quienes se acerquen a la estación de servicio, desde ahora hasta fines de noviembre, van a participar por el sorteo de una motocicleta, solamente aquellos que se acerquen de la zona, aquí en esta estación de servicio de San Carlos Sud, y también van a estar participando de un año de combustible gratis en acción. Así que, bueno, invitamos a todos los sancarlinos que se sumen a esta propuesta y que se acerquen aquí a esta esquina de esta estación de servicio, adquieren aquí su combustible, muy sencillo de participar. Sí, sí, es justamente lo que dijiste vos. Es simple. Sí, los invitamos en este mes que queda, y bueno, mientras más combustibles carguen, más chances van a tener de hacerse de la moto. Les deseo muchísimas gracias y bueno, que la pasen bien. Hasta luego.